muy buenas bienvenidos a un nuevo directo vamos a jugar un ratito a chupo in campus que salió de dos días en el canal de youtube tenéis el primer vídeo vídeo único incluso quizás jugamos este directo tal cual va a ver cómo cómo resulta este gameplay iniciaríamos el tercer campus vale es de los creados de chupo hospital el primer campus es este que lo ha completado hace un rato consiguiendo la tercera estrella que me faltaba y este que es el segundo tenemos un tercero que es el que vamos a empezar ahora y voy a enseñaros más o menos si no habéis visto el juego pues como es vale esta historia universidad está buscando a alguien que los ayude a actualizarse y abrir un campus moderno entre sus antiguos muros vale nos dan 350 mil dólares de de fondos para empezar así que vamos a ver qué es lo que nos piden la universidad de minton de momento dan bastantes edificios para abrir como lo de si hay foda chupo y un hospital es lo mismo bueno hay cositas que cuestan pillarlas y lo veréis si veis el youtube que he subido me cuesta me cuesta muchas veces pillar los menús del principio y demás pero bueno como todo ¿no? como todo ¿no? como todo ¿no? como todo ¿no? te damos la bienvenida a la universidad de minton esta antigua institución está cambiando sus árboles por muchiflops y desarrollando el primer robot completamente funcional las antiguas instalaciones de la universidad son una precisidad pero son lo mejor para la ciencia de la vanguardia para labrarte un nombre construir el campus moderno que se merece minton vamos a tener robótica hola se hizo finnova la fundadora de bungle technology si es posible que haya oído que intentas construirte un robot se lo que se siente pero ya me ha pedido que te ayude en lo que pueda pero no voy a fabricarlo por ti eso sería hacer trampa vale las titulaciones tenemos que ir de año por año consiguiendo bueno por los puntos estos para poder desbloquear las solitantes 10 no tenemos nada entonces tenemos que empezar de cero a campus tenemos que empezar pero esto no tiene mucho sentido ¿no? este patio aquí vale vamos a ver que tenemos a mí la residencia por lo general me gusta ponerla en el segundo campus que he hecho poner la parte de los edificios de aulas ¿vale? aquí ponían dos edificios porque también está en medio o sea no es todo el rectángulo que te marca tal cual y aquí tenemos bastantes terrenos ¿eh? no he encontrado el límite de momento o sea todos los terrenos que están aquí dentro de esto podríamos edificar si veis con el a ver que pique a uno en este mismo bien este mismo ahí sería el edificio de la parte que me marca ¿vale? los otros podríamos poner cosas en los jardines comprar parcela vacía es decir nosotros decidimos luego que es el terreno que construimos o con edificios que sería la línea continua ¿vale? y ya pues cogemos esta también y lo mismo con edificios vamos a que vaya más rápido y ahí nos la están preparando para que podamos edificar ahora paramos y empezamos a destruir también este move ahí que por ejemplo picas al edificio y puedes poner entradas diferentes entradas no las que están marcadas bueno aquí vamos a hacer la residencia primero de estudiantes y vamos a hacer como lo he hecho antes ¿vale? no sé si lo he hecho por 5 o por 4 es que no me gusta tampoco que estén tan pegados yo creo que ahí estaría bueno porque luego la forma esa me dobería y voy a rezar vamos a agregar vamos a colocar las camas de diferentes colores no vamos a ir modificando todo eso vale, yo pongo un armario una cama y si veis dependiendo de esto va subiendo la habitación veis que pone residencia arriba y pone 2 bueno, por eso me va marcando más o menos el valor que tiene la habitación el grado de satisfacción que puede haber vale, vamos a colocar los armarios no aportan más no aportan ninguna parte bueno, los ordenadores los pondremos luego en el centro hay un edificio de estos podemos hacer biblioteca no sé por qué la música cuando le pone ese pausa se pone ese para la música pueden ponerte una música así que ya un ratito bueno, no sé si me queda un armario no lo he contado me gusta porque voy a poner más ventanas y da bastante cambia bastante la estética de la habitación más o menos los escritores aquí en la parte central sin que se molesten pero son más bones seguidos vamos a poner una de 4 y 4 y así lo voy a dejar de momento venga 10 vale ponemos el tablón de anuncios también vamos a girar voy a quitarle esto porque no va a empezar el curso sin darle yo vale aparte no hay aulas ni nada todavía vale tenemos un nivel 5 de aquí tenemos un nivel 6 se lo he puesto todo pegado también la verdad es un poco pero bueno ¿qué le podemos poner más? yo creo que está bien sí carteles de la de la facultad para que sepas dónde están bien no se me van a olvidar pero bueno nivel 7 nivel 7 estaría muy bien esa residencia vale aquí podemos hacer luego la sala de estudiantes también la biblioteca la vamos a hacer aparte pero vamos al edificio donde vamos a hacer las aulas lo vamos a hacer aquí vamos a empezar robótica si veis la otra de ciencias y la otra de red virtual son los primeros en el segundo campus tenemos de cocina y además construcción de robots que por cierto me marca que sea 6x6 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 se va a quedar pequeña la habitación la habitación hostia se queda muy pequeña no sé si cancelarla no sé si hay que cancelarla no sé si he perdido dinero no sé si he perdido dinero la verdad es que lo veo muy pequeño no sé 6x6 es el mínimo voy a ver del mínimo a eso 6x6 yo creo que ahí estaría bien vale eso era bastante tocho lo van a pasar a otra verdad Nivel 6, tiene la habitación Vamos al exterior Exterior, exterior, exterior Uy, me estoy mareando Vale, es de nivel 7 ya Vamos a ver nuestra papelerita Y esta Ahí la tenemos Vamos a hacer un baño También Que no tengo que estar buscando Lugar Estas cabinas tan preparadas Que tenemos Aquí tenemos el espacio Podemos aprovechar y hacer un aula o algo Tengo 175 mil dólares todavía De margen tenemos que hacer el aula y también lo de profes Vamos a hacer la sala de personal para que estén tranquilos desde el principio Pero bueno, digan que no cuidamos los profes Bueno, el personal entero No solo profes La gente que limpia como los que Están en diferentes servicios Tiene su importancia Tiene su importancia El cartelito este Este cartelito es la mesa de tareas Papelera Y le ponemos unos dardos ahí Ahí se entretienen Ahí tenemos un mini espacio No sé qué podemos hacer ahí Ahora lo que vamos a hacer es colocar Máquinas de vending Las máquinas se van desbloqueando Hay cosas que se van desbloqueando Medida Van haciendo tareas Los kudos Como me llaman kudos Y bueno, tengo bastantes cosas desbloqueando Porque es el tercer campus Esta mañana es la primera vez que la pongo Pero bueno, está bien Vamos a hacer el aula No tenemos ni profesores Ni nadie todavía Ni las salas Lo más importante Lo más importante Y no lo hago Lo voy a poner aquí A ver si me cae en dos filas Hola Esto mola Mientras está haciendo las cosas Bueno, no mola mucho La verdad Bueno, ahora vamos a ver Cómo queda No mola mucho Porque tengo justo las máquinas Allí Ponemos otra puerta La copelerita La plantita Que siempre Nivel 5 tiene ¿Qué podemos ponerle más a esta abuela Para que esté mejor? Es difícil Es difícil, ¿eh? Subir a la obra Alguna cosa de estas Tengo kudos Móster de robot La bajamos así De momento Bueno, sale la de esto Está bien Vale 20 puntos de titulación Podemos mejorar ya la titulación de robótica A dos Antes de empezar Con todas las cosas Que hemos ido haciendo Está bastante bien Ahora vamos a ver Los profes Vamos a fichar A Robbena Que es la única que hay Vamos a fichar A un Bedel A Fang mismo En los bonos administrativos Campus de nivel 4 Y no hemos empezado cursos Empezamos cursos, va Ahora vamos a tomar estudiantes Para la robótica Bienvenido, nuevos estudiantes Estamos más miedo de ti Que tú De nosotros Una sala de formación Vamos a hacer clases particulares Bien, este edificio También lo podemos pillar ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde van todos? Vale Vamos a empezar a hacer más cosas ¿Vale? Antes que se nos eche todo encima Vamos a hacer más asferos aquí Unos pequeños Sencillos Pero resolutivos Ahora tenemos que hacer sala de duchas También Tenemos que hacer varias cosas Vamos a hacer la zona de 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 ocio, ¿no? Sala de formación Lo que nos pueden enseñar Aprende Toma tu plantilla Para otorgarles Nueva forcal Oh, esto lo he buscado antes O sea, mejorar los nuevos profesionales Que están trabajando en En las clases Vale, vamos a ver Biblioteca Biblioteca Y nos vamos Bien No Aquí, entrada Lo que tengo que hacer aquí No Biblioteca Tocha Demasiado Demasiado Ocho Quizás Está bien Librería Librería Y librería Vale, vamos a poner los pupitres Pupitre con libro Para los más Estudiosos Me ha quedado un poco Bueno, es que tampoco La perfección Uf, uf, uf Pero muy desviado Muy, muy desviado Vale Paso No 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 lo había construido Después de una sala Me sigue pasando lo mismo Vale Otro pasillo dejo ahí Así es suficiente Vale Pues mira, ahora cambien Aquí Te tenemos que Contatar un auxiliar Paso los pupitres A ver si esta vez No se lo hace mejor Ahí mejor, ¿no? El foco Vamos con el otro Vale La sección de biblioteca Tenemos Pupitre con ordenador Si esta es robótica Lo va a realizar mucho El ordenador Vale Esto es de Búsqueda De archivos Están buscando cosas Ahí de No, luego Periódico Lo normal ¿No? Que ponen Eso lo podemos Poner aquí Y esto Mostraré de libros ¿Qué más? Tenemos de rango 6 ya La habitación Nos queda mucha biblioteca No puedo Ok Porque está Al arco ese Vale Esto es de Talón de anuncia De la biblioteca Busco compañero Busco Trabajo De tal No sé qué Tonterías de esas Tonterías No, pero Hay cosas que se ponen No están los anuncia A ver Le viaje con tal Quien quiere venir Ser conmigo Y cosas así Esto fuera Vale Pues confundimos Construcción Ahí está La biblioteca Una biblioteca Pocos libros Mucho pupitre Pero ahí la tenemos ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Va En la biblioteca Normal Tiene que haber unos Aseos Insisto Con los aseos Pero es que estoy Viendo que el juego Muchas veces me está diciendo Veo a múnicos Corriendo para arriba Y para abajo Y digo ¿Qué les pasa a estos? Bueno Tienen ganas De hacer sus cosas Y no tienen espacio Así que Bueno Los aseos Suficientes Y luego Empezaremos Con el exterior Con los jardines Y demás A empezarles Caña Bueno Vamos con los lavamanos No sé hasta cuántos Usarán Normalmente Lavamanos Y la misma cantidad Que Que baños ¿No? O sea Menos Chicados De manos Los hispan De ellos Ahí está Vale Necesitamos también Una sala de duchas Por lo que Parece raro Parece raro Que ponga una sala de duchas Aquí al lado de la biblioteca Pero También Esta gente Está estudiando Y luego dicen ¡Oh! Me apetece una ducha Y los personajes Son tan vagos Que no van a su O no estén En la residencia Hay algunos Que no se quedan En la residencia Vamos a poner el toallero Ya hay algunos Que vendrán de fuera Vienen a clase Y ya está No se quedan En el campus Directamente Vale Pues ahí está Sala de duchas Tenemos que hacer una sala de duchas También al lado de Aquí Lo que aquí Me complica un poco Con la puerta Podría modificar la puerta No Hay otra cosa En la biblioteca Sí que podría poner otra puerta Se me ha olvidado Vamos aquí al martillito Editar sala Buscamos la puerta Y ponemos otra puerta para mí Hay que confirmar la construcción Cuando hemos hecho eso Vamos a contratar Una bibliotecaria Una auxiliar Esta Janet Massif Que la contratamos Y vamos a darle al play A ver que tal A ver que tal A ver que tal 12.188 Al mes Modificación No tenemos ninguna tobe Surah A ver formación en esto, quería ver, esto, vale, el juego me respeta esto, ¿no?, ¿por qué no?, esto sí, porque no lo hacen, tío, es decir, yo aquí sí que puedo, 4x4, ah, vale, está 4x4, entonces me callo, no hay opción, ¿te da pasillo?, sí, vale, ¿esto qué es?, esa deformación más rara, ¿no?, vale 40.000, ¿eh?, vale, esa máquina me parece muy rara, no sé, el casillero aquí, todo esto, como, ya una sala de formación no pensaba en eso, la verdad, vamos a construirla, pero, no, solo una sala de formación por la profesión de desarrollo de los transportes, puedo proceder a las cualificaciones, ya tienen que ampliar su conjunto de habilidades aprendiendo algo nuevo, vale, forma un empleado desde él en mecánica, vale, cogemos aquí, es la formación, la Janet, es que la Janet, la Janet es de, es la bibliotecaria, tú, vamos a pichar a, la Teresa Husky, vale, ahí, ahí, me caen, vale, vale, es que antes me salía en los otros campus, pero no había forma de formarlos, estos son los trabajadores que tengo ahora mismo, ¿vale?, eh, el Bedell que tengo ahora mismo, el Hank, a Janet que es la bibliotecaria, y claro, a Janet es una auxiliar, y repone que es la profesora de robótica, lo que no sé por qué sale esto, sí, ahora cómo va a ser clase, bueno, estamos empezando, tampoco tengo muchos alumnos, no venimos a la calificación que tenemos de los exames y demás, si ya me están pidiendo cosas, no, se va a ser, desde luego te van pidiendo cosas a los alumnos y demás, hombre, un logro, un poco más sabio, voy a poner clases particulares, ojo, que no van a probar, ¿eh?, ¿qué dice esto?, hostil, ojo, cuidado, ojo, no te voy a echarlo, a mí, por favor, que no me pongan lo de mirar los salarios y todo eso, porque ahí es como, los juegos estos siempre acabo creándolo, les quiero subir mucho y luego me acabo arruinando, ¿por qué sale esto?, ¿sí?, podemos modificar el horario y todo, ¿eh?, pero, ¿cómo van a estudiar esta gente?, tenemos un rango D, es hora de que los chavales vayan motivados, que vayan, estas cosillas, bueno, vamos a poner una sala de ocio, tenemos la asociación de estudiantes y también la sala de ocio, la asociación de estudiantes necesitamos un auxiliar, la sala de ocio es solo para ellos, vamos, lo disfrutería, lo que pasa es que aquí esto va a ser un... si me lo rollo aso, eh, va a eliminar la ventana, ¿no?, va a eliminar la ventana, ¿no?, un sofá así, un futbolín, una islita de cocina, un micro, una fregadera, un trozo de encimera, una neverita por si quieren traer sus cosas, unos dardos por aquí, tengo la máquina recreativa de Crazy Taxi, aquí está, este lo vamos a poner por aquí, nivel 5 de habitación, muy bien, qué más, qué más, hay otra recreativa, vamos aquí también, la mesa no sé si me va a entrar, la mesa de 4 esa, vamos a poner un ventanal aquí, lo arreglamos también, ahí está, a ver si alguien quiere ver lo que están haciendo, también se asomen, y ya tenemos un 7, ya está muy bien la habitación, y podemos poner alguna maquinilla, de refrescos, a ver que esto va a ir a bur, ya es suficiente, esa habitación de descanso que tienen ahí, los chavales, vamos a ver que más le podemos poner, banquitos, no tenemos bancos en los pasillos, ni demás, y no tenemos un merendero, aquí, por los aburridos, aquí se pueden acercar, aquí vendrá alguno, a ver la vida pasada, no puedo a lo mejor por el marco de, ahí está el marco, bueno, la galería está chula, ¿Veis si quería sentarme a leer? Surtidor de agua, no hemos puesto, y la asociación de andar rápido, vamos al cartel este, aquí se apunta, y luego van corriendo más, van más, animados, luego tenemos lo de la siesta, también, y si le pongo los dos puntos, no me va a poder hacer, vale, arrancamos, mejorar el proyecto de robótica, aquí hay un equipo importante que se puede mejorar, selecciona un objeto y busca el botón mejorar, pero que objeto, es que un objeto, que ya le ve mejor, pero que objeto todavía le ve mejor, pero que objeto todavía le ve mejor, son objetos que se puedan mejorar, un poco raro esto, vamos a poner aquí, mercadillo, ¿dónde está el tráfico? aquí, no sé por qué no puedo, ¿puedo unificar algo ahí? esto, puesto de café, Cada uno necesita a su auxiliar Derrame Y vegano Demasiado puesto Auxiliares Derrame El momento del de refrescos y el otro no me digo nada Si quieren ir repartiendo su la pena a ellos Me estoy equivocando En tu CV no sucedió No para mí Vale, voy a sacar pasta Muy fácil, voy a poner hasta... Hay muros para desbloquear, para bloquear Está feo que se vea ahí la gente Hay un 55 Q2 Pueden salir bien, ¿no? Está un poco feo, pero no Que no se vea ahí tampoco puesto, ¿sabes? Vamos a poner un merendero Me estoy preocupando mucho de las cosas que no son realmente importante para el notazo ¿Que lo damos cuenta? No ha quedado al final esto, pero bueno Ah, lo he hecho ya Aquí el primer problema es 37.500, eh Todas las tiendas Oh, qué guapo ¿Podemos...? ¿Cómo que hombres? Mujeres 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 Vamos a hacerlo... Muy bien Pero no me había visto antes, eh Bueno, no sabéis si hay otros Es que no sé si poner las otras titulaciones Me voy a aceptar Vale, Banco del Amor Colocar Objeto Hay un romántico por ahí que creo que es este banquito Que tengo mucha etapa de aquí, eh Que tengo mucha etapa de aquí, eh El vuelo muy anticipado de Inspector Blandbury en... Pinch Puddings Y solo Desserts Monsters de murciélagos ¿En serio? Tienes que gastar 50 quilos para eso No tengo beneficios ahora como va a estar encima de los cubos en tonterías ¿Qué pasa ese? ¿Qué es eso? Quiero un momento que ya estamos Veo que lo dije La Teresa Husky La habíamos formado Y a la profes Y podemos meter mecánica Oh, esos son los otros oficios Mira mecánica, robótica Aumentar el nivel 2 Se lleva un puntazo Formación programada No sé cómo se mira Lo de los empleados Aquí Los huskies Ya estamos a ver ¿Qué otro cobra? Siento de café, vejiga de hierro El mismo nivel 0 Seguridad sin cualificación Tengo trabajado 5 meses Están pidiendo un aumento de 5 meses Ese aspecto todavía no lo controlo Vamos a hacer clases de esfuerzo Pero ¿dónde las podemos hacer? ¿Las hacemos aquí? Salitas de... Clases particulares Estas son muy pequeñitas Estas con 3x2 es suficiente No necesitamos... Lo que sí que vamos a ponerla un poquito... Pues arregla, ¿no? Y si hay una opción Bueno, es que antes no lo... Es lo que hay Es la opción de copiar tal cual la... La habitación No es suficiente Ahora pinchamos en la sala Copiar sala ¡Pam! Pues ahí el lujo La copiamos La pegamos La copiamos La pegamos ¿Qué os parece? Me ha quedado el nivel 0 Ahora lo necesitamos son profesores, evidentemente Tenemos este... La Erika La Natalie Y la Shane La Shane es de nivel 2 Cuesta un poquito más cara Que va a dar buenas clases Y nos observamos que esta gente va para adelante Había un montón de robots ya Vender objetos Para hacer el proyecto ¿Ya van a vender? ¿Para qué? Mejorar A proyecto de nivel 2 Mantenimiento Mejorado Venga Vamos Volta a las tareas Nivel safe plus Estamos a punto de volver Pero tengo pocos beneficios ¿Ya tengo momento? Nosotros en campos tenía la gente más beneficios ¿Ya sos optimista? Bueno, pues que... Es preocupante O sea, de duchas hemos hecho, ¿no? O sea, de duchas, ¿no? Esos son baños Sala de ocio Ahí hemos hecho duchas Aquí no hemos hecho duchas La batería de investigación La batería de investigación No está desbloqueada No tengo pasta Tengo que apretar este curso Tengo que apretar este curso Ahora sí podemos Vale, vamos a hacerla ¿Qué necesitamos? 4x4 La puedo hacer aquí perfectamente Tengo que apretar este curso 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 ¡No, tengo pasta! Es una cuestión para desarrollar mejores y nuevos artilujos tecnológicos. Investiga la librería de robótica para mejorar la reproducción robótica. Ahora podemos poner cosas. Vamos a la silla y marcamos esto. Consola de investigación. Nivel 3. Habitación. El 4. Lo que mira. Blanquita. Querido al colegio. Muy importante. Oh, espérate que hay que poner al... Archivador. ¿Eh? Esto sí es importante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es investigación. Esto sí. Esto me lo voy a pedir luego como... Sugerencia de algún estudiante. Nivel 5 de prestigio. Hay que subir eso. Esto lo tenemos que subir. Ya. No sé por qué se pueden estar contentos con una ventanita. ¿Esto qué es? Parece que muere alguien. Esa es una emisora de la radio esta. Nada. Vale. Es que me ocupaba. Es que me ocupaba. Es que me ocupaba. Ahí solo tenemos 3 baños. Y de mesaje te va a venir aquí. Soy pesado. Espérate. ¿Este edificio también puede ser mío? ¿Este edificio también puede ser mío? ¿Sí? ¿Puedo ser mío? Ahí está. Aquí voy a hacer una entrada. A ver si puedo. Este edificio es como es más especial. A ver. Ahí. Editar. Entrada principal. Auxiliar. No válida. ¿Veis que no me dejo? Pero es que aquí me rompe toda la esquina del edificio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué choca? ¿Y aquí? Estás peor todavía que es más grande. Pues nada. Voy a hacer un pozo. Pues hacemos el baño. ¿Y por cuál? Y aquí explico. Ahora. Si no se puede, no se puede. Me sabía yo que con el tema de escaleras y demás iba a tener clavos en este edificio. Estos edificios. ¿Qué ves? Uf. Qué normal. No puedes colocar el objeto. No tengo dinero para un... Cuñetero. Un guión del objeto. Una ventana así, ¿no? Voy a dejar esa ventanita. Bueno, por este campus parece que hay un poquito... Justito, ¿eh? Aunque las otras van muy bien. Como para organizar una fiesta, ¿no? Nos falta la asociación de vecinos... Eh, vecinos. De estudiantes. Pega el dinero que tengo actualmente. No puedo hacer nada. Vamos a dar la caña. Me miran lento. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Está bien. Hemos estado el primer año. Vamos a los premios. Hay que dar la siguiente. Hemos hecho... Bueno, ninguno se ha graduado, evidentemente. Necesitarán 3 o 5 años para hacerlo. Total media 78. Spermulenshi. 3 de husky ha sido suya en potencia. ninguno abandonado, no hemos expulsado ahora podemos subir las titulaciones diseño de robots, nueva sala vamos aquí y picamos aquí aumenta los solicitantes y podemos poner otra claro, es que meter los payasos aquí con toalidad de chistes no me pega mucho meterlos directamente al lado del mismo campo la ciencia quizás pero claro, no quiero que se me fastidie de momento no voy a añadir una, ninguno, porque en el otro sí que he añadido en el de cocina, que era el segundo, he añadido luego los otros dos y no me convenció mucho para ello tenemos que empezar cursos necesitas el campus pendientes que requisitos oh puedo beberlos no hay circuitos que no hay circuitos que no hay circuitos esta hace contento hay tan contentos ahí un banco un banco es romántico por ser de murciélagos y guitarra Vamos a ir viendo para esta ¿No me deja? Esta Vale, ahora podemos empezar el curso ¿Ya? ¿Sí? Vale, gracias Muy bien Segundo año del campus Vamos a ver si tenemos más dinero Había de rabia que tarden tanto de beneficio a otro ¿Para qué se hace este arno? Hay algunas veces que parece que no quieren hacer casa a los sitios Una robótica, ¿Algo? Una es la profe Estás estudiando la robótica Teníamos una nueva sala Estás estudiando robots 25-700 O diseño, las dos, ¿no? No, yo doy investigación ¿Qué les pasa? ¿Por qué les ponen esto? No, pero no hay pies al Llega el tío, no hay pies en esto Hay problemas en diseño de amigos a medida robótica Y aquí me deja hacer la entrada Aquí sí Los malos que no pasan por los puestos ¿Pero qué les pasa? Aquí me ha hecho una entrada ¿Puedo modificarla? Editar sala Pero es que sala no tengo nada ¿Cómo puedo editarla? Modo de munición Eso es para borrar los objetos Pero no puedo modificar la amplitud de la habitación O sea, editar la habitación A no ser... A no ser... No Modificarla O trasladarla Es una tontería Queda en la bote y punto No tienen otra cosa a ver Estudien que estudien Estudien que estudien Las en la bote y punto Vamos a hacer la apuesta Vamos a hacer la apuesta A las de estudiantes No es 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 y se lo pasan pic y para ganaritos los dardos los morines para chavales las ventanitas ahí quizás se ponga en la puerta construimos la construimos y la modificamos ah, porque tiene lo otro no entiendo pues nada ¿qué más le meteríamos a la habitación? la zona está vacía es que hay un tío que te vende bebidas no voy a poner las máquinas ahí recreativa recreativa chiquita o que le da esto vale, claro, contratamos un auxiliar voy a encontrar dos auxiliares más todavía para para los puestos ambulantes vamos a organizar un evento vamos a montar un evento viene el dj y su chef a tocar venga, organizar el evento y la chavalada lo viene y se va a pasar bien la ducha la voy a poner aquí es que aquí al lado de la residencia no está el edificio de la residencia no he puesto no he puesto bichas tú la ponemos en el toallero no va a ver no va a ver ahí está vayos la biblioteca ha conseguido bueno, hemos visto que la biblioteca no hace falta llenarla de hacerlo también se nos ha quedado claro ya tenemos pasta para ello ya tenemos pasta para ello ya compré esta parte pero no tenemos espacio ya tenemos pasta y podemos aumentar la matrícula y vamos a aumentar la matrícula Esto, esto, esto no es estudiante, está en todo el día de fiesta, ¿eh? No se han gastado la pasta, no me va a ir. Lo que se ha gastado se pasta, es cuando. No se ha de tanta alerta en principio en la primera partida, en el segundo o en el segundo. Estarían alertas todo el rato, ahora parece que están más de objetivos. Eh... Edith funeral, joder. Me voy a dejar dormir, ¿no? Esto no tiene el mundo, ¿no? No tengo puesto por ahí, ¿eh? Fiesta, otra fiesta, ¿quién? Que no se diga. Eso vale, vale, en Q2, 100 Q2. Buena cosa. Incluso en las aulas a veces se ponen películas. Estaba contento, pero ¿y los profes? ¿Está comiendo? No, mira a la profe, qué contenta ella, ¿eh? Es un único blanco blanco. ¿Por qué? ¿Una blanco? El fiende debe haber tomado el descanso. ¿Qué es una blanco, querido Blenway? ¿Una blanco no hay puding? Ah, pero en el dos, sí. Agarrar dinámica. No puedo meterle más de una, ¿no? No puedo meterle más de una. Estaba ahí, basta, ¿eh? A ver si es una máquina que enseña a los alumnos bien. Voy a contratar a otros. B plus, ¿eh? Me queda en la aula, que sí, no sé. No sé dónde meterla. Voy a meterla aquí. Pero lo voy a hacer. Eh, es consejero de robots. No, es el diseño de robots. Que es 4x4. Vale, me voy a hacer un número blanco. Los estudiantes se recuerdan de que te viste aquí con un propósito. Syllabus demanda un nuevo habitante. Un nuevo habitante para el syllabus. Fíjate, me mola que se vean las clases. Vale, ahora se empieza a ganar tiendes, ¿no? No, 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 no. ¿No había apostado? ¿Aula? ¿Por qué son así tan feos? Ellos seguían los hondos a la tierra, la cruz de la tierra, creciendo a un crecimiento de tensión narrativa, y luego a la tierra y la vista de la ruta y el viejo. Donde, en contra del árbol llorando, se encontrían el culpado de la culpración. No, nada más que Fogleton, la buta. Oh, Fogleton, ¿cómo te puede? ¡Tú! ¡Estoy fuego, doctor! ¡Debería pensarlo! ¡Sí! Otro pedazo de nublar. ¿Podemos hacer alguna pedazo de sala de descanso con los profes? Para el personal. Bueno, no se muestras en los pobrecitos. Bueno, no se muestras en los pobrecitos. No se muestras en los mal, ¿no? No he comido todo el rato en mierdas, tío. Hasta la facultad de cocina, lo que me comido en mierdas en mierda. Mesa de dulces. ¡Suscríbete! Mis sellos están bien Y una poca de iluminación Vale, ahí está ¿Quieres fiestas? ¿Estudiar? Sí, pero es lo mismo La verdad, tengo que comprar un puñetero póster Al pago de estudio Está, el concepto No, si incluidos no Nada Un prospecto no es una promesa Nivel A, ¿eh? Como dicen, el butler lo hizo Eso está vacío Eso está vacío Sé que hay máquinas ahí al lado, pero... Llenó todo de papeleras, ¿eh? Muy bien Llenó todo de papeleras, ¿eh? Vale, bueno, vamos a ver 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 la caña Seguimos de los chales Aquí han venido Y Huesita Merendero A ver Tenemos el El Esta ahí Creo que esta aquí No Este Sí Y Sí Te voy a colocar También lo estoy colocando Y hay un poco Forzado Pero Tío Hay un espacio Para Para El 7 Tiene Debes Debes A brandar Rápido de extrema talento y humildad profunda. ¡Suscríbete mañana mañana para una radio más criminosamente bajo rato! ¡Tadá! Janita necesitaba desbloquear los toiles. ¡Muy bien! ¡Ciliares! No he visto la pasta. Alguna que ha plegado, ¿no? ¡Onda! ¿Se van cambiando? ¡Uy! 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 ¡Me hace falta! ¡Este de aquí! ¡Vamos por nivel 11! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Fuego mejorar algo aquí! ¡No cumpió el objeto! ¡Vamos! año completado que viene a venir a graduaciones hemos subido de nota como va a ser en vez de prestigio de la sala 4 4 premios ahí vamos no sé cuánto grupo grande de objetivo aquí para llegar a las tres estrellas vamos a empezar el curso y El timetable no está escrito en stone, pero aún no estamos cambiando. Los estudiantes deberían hacer una buena impresión. No te preocupes. Encontramos ese. Encontramos este. Encontramos este. Encontramos este. Encontramos este. Encontramos este. Encontramos este. El campus se vuelve más grande. No necesariamente mejor. No sé por qué hacer eso. supongo que está poniendo porque está poniendo lo de Nostal no es esto no es normal eso se puede es que me hago de caminos no he dormido no he dormido vale vallaje reno, mira ¿qué es esto? trompeta del amor ¡ay! sí, 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 va a salir a ir ojo aquí ¿se puede hacer? ¡ah! vale ponemos una entrada ahí si nos dejan y aquí también porque ahora he puesto justo lo de la la orejilla ahí ¡ah! guay, guay, guay lo igual es que en la entrada se lo puedo decir bueno, vamos a ver exteriores y yo pondría esto así típico de mesas como si fuera a ver papeleritas ahí, chicos estar limpias Viene un nevado Viene un nevado aquí No sé por qué hay tantos... Hay problemas en el laboratorio, los robots en su hábitat natural, robótica. ¿Por qué están esperando? Están esperando a la clase. ¿Y este qué le pasa? Hay problemas en apocalipsis robóticos. Estamos a tiempo de evitarlo. Robóticos. ¿Puedo leer cualquier cosa que te mandan? ¿Ok? ¿Ok? Estudiantes comiendo de la comida están recordados que eres lo que tienes. está sacada a su lado estaba estaba metiendo boca seca un racista en el club del sueño me pide cosas librería Robloxity espérate ahí se me voy a investigar guay aquí enseñamos y ahora el puesto donde está no se que en el área de movilidad en casa a ver si esta me toca aquí esta es el área de masif vamos a la formación que he hecho a papel a la sala venga ya hay el masif vamos a poner 2 mantenimiento a la profe romótica 6.900 uff está mal eso eso eh de problema el alcance lo de vender investigación investigación No, 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 no. Vale, vamos a hacer las habitaciones otra vez. Bajo las camas blancas. A ver si se ha aumentado el número de estudiantes. Vale. Me falta uno ahí. Vale. Vale. OK, tres. vamos completamos ah pues si mira me están pidiendo eso entonces voy a ir de la habitación a la sala de 12 y y y La reponerla se lo reflejen todavía. Nadie va a la sala de... ... ... ... Tenemos una clase sin un profesor, eso es una clase sin un profesor. Un profesor no es una promesa, pero por supuesto se pierde una habitación. Bueno amigos, aquí hay algo más. Gracias. 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 55 puntos de este paseo. paz. Are you sure? I am not sure if we are doing this again but, like the biscuits, it was fun while it lasted. sort of. The end of year results have been released. Luck won't help you now. There are yes. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ahorita y cuarenta hemos copiado los tres primeros años de este campus, se han graduado unos cuantos, se han pedido unos pocos, este se ha quedado aquí, no sé por qué, ni nada, se ha quedado justo en la animación, se ha quedado bien. Pues nada, todo dicho, espero que os haya gustado este gameplay y este juego, tenéis el primer vídeo en el canal de cuando he jugado hasta mañana, y bueno ahora esto lo subiremos quizás también y lo tenemos entero, pero no va a ser una serie, no va a ser una serie tal cual, esto a lo mejor lo juego por aquí por Twitch cuando no tenga ninguna otra cosa que hacer y que antes he tenido un rato, o cualquier otra cosa, hay un montón de estos juegos de historia que tengo por completar y fijaros. Aunque no se nos ha puesto ahora aquí algo bugeado, no se ha quedado ahí bugeado. Muy bien, pues esto es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.